Tras el incendio en el Hotel Alamaya, que no contaba con la habilitación de bomberos, el director del organismo, Ricardo Rianio, admitió que no pueden inspeccionar el 100% de los edificios. Nuestra capacidad de inspección está limitada a la cantidad de funcionarios que nosotros contamos con un departamento técnico en el cual tenemos limitaciones. Y no podemos inspeccionar el 100% de los edificios de Montevideo. Si lo hacemos en un porcentaje determinado que el mismo sistema Prometeo que nos permite y es lo que está estipulado hasta hoy, que es un porcentaje de cada técnico actuante, un 15, un 20% de esas inspecciones, o sea, de la globalidad de trámite generado por cada técnico, hacemos las inspecciones correspondientes. El jerarca recordó que durante la pandemia se flexibilizaron las habilitaciones para que los rubros del turismo puedan funcionar, pero sin poner en riesgo la vida de las personas. Si no tienen la etapa de la detección y alarma concretada, no deberían de funcionar. Nosotros, bomberos, permitimos después de salvada esa etapa, para adelante, aún sin tener la hidráulica, poder funcionar. Pero eso preserva las condiciones de seguridad de la vida humana, que es lo que a nosotros nos interesa. En el marco del aniversario 135 de la Dirección Nacional de Bomberos, Riaño informó que el 1 de noviembre ingresarán a la fuerza 150 bomberos afrales, mientras que en enero serán 120 los efectivos, aunque se requieren 300.